Cuando quería tocar tu cuerpo, yo lo he detenido Porque estás llamada a levantar, a levantar y a producir A producir, a producir, dice el Señor Dice el Señor, estás llamada a producir Mira, 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 todo lo que toque prosperará Y ahora va a ser, no hay eternidad en ti, no, 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 no Hay fertilidad, mira, hay fertilidad, hay fertilidad, hay fertilidad Usa esta palabra y da la vida a todo lo que toque Yo quiero dar el entrego a Masué, a Masué Ahí viene fuego, ahí viene fuego, ahí viene, ahí viene Hay poder, hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Sigue, sigue, sigue educando Sigue, sigue educando Sigue, sigue escasando Hay poder de Dios Levanta la mano, levanta la mano Y adora a Dios, adora a Dios Hay avanza, quema Adóralo, cierra tus ojos Olvídate de lo que está a tu lado Ponte a adorarlo, ponte a adorarlo Ponte a adorarlo, hay avanzo Hay avanza, hay dinero Hay que lo toque Yo quiero dar el entrego Lo que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Quema Poder de Dios Quema Quema, 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 quema Poder de Dios ¡Gracias!